Hola mis amigos de SIN por YouTube. Hoy les tengo un tema que es abunda mucho en nuestra sociedad y que le da mucho miedo a las personas. Tienen razón al tener miedo porque en caso de lo correctivo hay daños muy graves en el paciente. Se trata del hígado graso. Para tener un hígado graso no hay que estar gordo, ni obeso, ni cosas parecidas. Para tener un hígado graso lo que hay que tener son dos condiciones básicas. Una la produce el alcoholismo, que hace unos años atrás era la única causa que había en este país, 30 años atrás era el alcoholismo, la única que produce el hígado graso. Y la otra es muy moderna, que tiene que ver con nuestro sistema alimenticio y el metabolismo de lo que consumismo. Ese consumo nuestro es ahora en tiempos modernos el responsable básico, junto con el alcoholismo, del hígado graso. El hígado graso hay que ponerle atención porque después de tener grasa en el hígado viene un problema de fibrosis hepática y después de la fibrosis hepática solo queda un camino, el cáncer hepático. Por tanto, es necesario acudir al médico cuando se siente que estamos en sobrepeso o que sentimos molestia en la parte derecha debajo del tórax. Es bueno hacer un examen o un estudio para ver si tenemos hígado graso. Ese estudio tiene que ver con una simple sonografía, con un scan, pero con la sonografía se sabe inmediatamente. Antes se pensaba que esos pacientes no podían consumir grasa. Hoy ya sabemos que sí pueden consumir algunos tipos de grasa, como por ejemplo el aceite de oliva, que es aceite verde como decimos aquí, y todos aquellos productos que tienen que ver con vegetales verdes. O sea que la lechuga, las cergas, el apio, comida de Popeye que se usa mucho en este país, el espinaca, son elementos que sí se pueden consumir con abundancia que van a ayudar en una dieta sana a ir eliminando grasa. Sin embargo, para que esa grasa sea movilizada por completo, el paciente tiene que recordar que el ejercicio es vital. Una hora de ejercicio diario va a contribuir con que el metabolismo del organismo evite que esas grasas vayan al hígado. Independientemente de que la persona no coma grasa, puede tener el hígado graso. ¿Por qué? Porque hay un trastorno también con la insulina. Hay un rechazo del metabolismo a la insulina dentro de nuestro cuerpo que no permite que la insulina lleve los azúcares al lugar donde debe colocarlo y por tanto entonces lo retiene o lo acumula en el hígado. Por eso se dice que el hígado graso es la competitiva de la insulina con las células del cuerpo. Las células del cuerpo no aceptan que la insulina le lleve la carga de azúcar, entonces la insulina se la deposita al hígado, se la deja en el hígado y el hígado la transforma en grasa. Y por eso es que decimos, yo no como casi grasa y tengo el hígado graso. Y hay personas que pueden comer toda la grasa que quieran y nunca le va a dar un hígado graso porque tienen un buen metabolismo de la insulina. O sea que entonces cuando nosotros estamos hablando de hígado graso, tenemos que bajar el nivel de grasa naturalmente porque ya sabemos que tenemos un buen metabolismo y aumentar el consumo de productos vegetales, preferiblemente de color verde y acompañarlo con el ejercicio. Hasta la próxima.